Buenas noches en nombre de DMC Perú le damos la bienvenida a cada uno de los participantes que ya nos están acompañando para la charla informativa para esta presentación del máster internacional en data science e inteligencia artificial que realiza DMC Perú y les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación por su presencia acompañarnos en esta en esta jornada gracias a cada uno de ellos de que nos está siguiendo ya desde la plataforma de Zoom y también para quienes nos están siguiendo desde las redes sociales desde el Facebook específicamente de DMC Perú recordarles que si nos siguen si nos están viendo en este momento desde Facebook no se olviden revisar la descripción del vídeo van a encontrar un link haciendo clic a ese link esto les va a enviar hacia la plataforma de Zoom y esto tiene un gran beneficio porque desde Zoom si nos acompañan van a poder enviar sus consultas para que nuestra docente a lo largo de la presentación pueda ir contestándolas así que les invitamos a acompañarnos desde Zoom para que podamos interactuar de una manera mucho más detallada y comenzamos a hablarles brevemente antes de iniciar con la charla sobre sobre DMC nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas mediante la analítica de datos a este tiempo acumulamos más de 15 años de experiencia donde hemos capacitado a más de 15 mil profesionales hemos asesorado a más de 300 empresas y el equipo de DMC se compone con más de 100 expertos en analítica contamos con más de 50 capacitaciones especializadas y por supuesto somos de los principales organizadores de los eventos Big Data en el en el país pues bien para no darle mucho preámbulo y meternos de lleno a lo que va a ser el desarrollo de la presentación vamos a darle paso a nuestra docente quien ya nos acompaña Jennifer Garate para la presentación de este webinar herramientas y técnicas de guía para el científico de datos moderno Jennifer buenas noches podemos escucharte bienvenido qué tal buenas noches eh me escuchan bien sí sí ok perfecto te parece si presento yo mi pantalla ok genial ahí adelante tienes el control ok permítame un momento listo me confirman si se ve todo bien en orden listo ya se puede ver cierto la pantalla todavía de pronto si lo puede no aún no de pronto si lo vuelves a mandar listo ahora sí sí ahora sí podemos verlo ya genial perfecto qué tal buenas noches bienvenidos acá al webinar de herramientas y técnicas de guía para el científico de datos moderno primeramente me quisiera presentar mi nombre es Jennifer Garate esta noche estaré con ustedes hablando sobre el tema para comentarles un poco sobre mí yo soy ingeniera industrial de profesión actualmente me encuentro cursando mi último módulo de maestría en data science y machine learning en el MIT trabajo también en mercado libre como senior integration expert básicamente me encargo de todo lo que es el despliegue de APIs a nivel latín y para comentarles un poco de mi pasión tanto a nivel profesional como personal me gusta mucho la automatización de procesos esto más que todo utilizando tecnologías emergentes o de vanguardia que me permitan fomentar la innovación en el equipo de trabajo donde estoy que también pueda ser rentable nuestra agenda para el día de hoy es primero darles una breve introducción acerca del tema ir poco a poco escalando con todo lo que son herramientas de inteligencia artificial las técnicas sobre inteligencia artificial y algunos proyectos aplicativos primero quisiera comenzar con la definición de lo que es un científico de datos moderno porque comenzamos a hablar sobre las herramientas y técnicas que necesita pero primero tenemos que definir exactamente qué rol cumple para saber qué es lo que necesita no y aquí encontrar una pequeña definición que un científico de datos modernos es un profesional que se encarga del análisis de datos complejos en las organizaciones o empresas para que éstas puedan tomar mejores decisiones y predecir tendencias futuras esto se basa en una combinación tanto de estadística programación y conocimiento del coorden el negocio de la empresa ahora el roadmap que normalmente sigue un científico de datos modernos es el siguiente primero tenemos por un lado toda la formación académica que este profesional debe tener yo lo separo en tres que son matemáticas probabilidades y estadísticas matemática porque tenemos que tener conocimiento sobre por ejemplo álgebra lineal matrices vectores regresión clasificación probabilidades porque lo vamos a tocar muchísimo y lo vamos a estar trabajando también que básicamente algunos que puedo resaltar algunos temas son distribución discreta distribución continua y la parte de estadística que ya aquí entra un poco más lo que es la data descriptiva lo que es también las correlaciones las regresiones múltiples y es un poco más avanzado luego vemos las habilidades técnicas en sí que necesita un científico de datos modernos lo que necesitamos principalmente son herramientas de programación las más usadas están aquí que son python r conocimientos en todo lo que es gestión de base de datos y algunos otros que puedo recalcar python y r principalmente está con las funciones y librerías que vamos a ir conociendo y gestión de base de datos por todo el mundo de sql si trabaja en la nube quizás big query looker para otro tipo de datos tenemos a mongodb también y otros puntos importantes es cómo tú vas a extraer esta data que necesitas y aquí entro a tallar por ejemplo lo que es el web scrapping y también cómo estructuras la data con el data structure luego ya entramos a los conocimientos de inteligencia artificial que necesitamos y aquí entran las dos capas de inteligencia artificial principales que son la de machine learning y la de deep learning básicamente ambas se diferencian porque bueno machine learning trabaja con datos estructurados y deep learning trabaja con datos no estructurados en uno por ejemplo podemos ver todo lo que es camelia regresiones y en el otro ya entramos a temas un poco más avanzados como redes neuronales adicionalmente necesitamos habilidades analíticas aquí entra a tallar un poco del feature engineer el natural language process esto más que todo para la creación de variables de estructura de datos y también para ver la interacción entre humanos y computadores algo muy importante es que cuando tú ya tengas programado todo tu modelo sepas cómo trabaja en la visualización cómo cuentas ese storytelling y qué herramientas vas a estar utilizando no acá algunas que puedo mencionar serían tabliú power bi clic view o hasta un excel dependiendo de la empresa en el deploy también es muy importante porque nos va a permitir saber conocer el entorno en el que podemos lanzar nuestro nuestro programa nuestro modelo no acá podemos trabajar con azure o con alguna herramienta de cloud otros puntos importantes también es la parte de investigación cuando uno ya tiene formación como científico de datos normalmente anda en todo el tema de la investigación científica podemos podemos ver diferentes casos de sus de de uso de estudio también y podemos animarnos quizás a lanzar algún paper por ahí a lo más recomendable es que podamos estar también enterados de todos los casos que se han venido dando no por ejemplo los de netflix como implementó su sistema de recomendación también tenemos otros acá en perú por ejemplo algunos que se están trabajando por ferre por ferreiro por credicor que sería muy interesante es empezar a leerlos para un área en el tema de ciencia de datos para animarlos ahí un poquito quisiera que me dejen por acá por el chat cuánto creen que un científico de datos oscila en promedio de salario no digamos pueden lanzarme un dato que ustedes crean que puede ganar un científico de datos ya sea en perú y también el extranjero ahí si me lo dejan por el chat se los extranjero quizás algunos se animé a tener diez mil seis mil ok creo que van por ahí bueno estuve haciendo mis averiguaciones por aquí ahí está seis mil tres mil tres mil ok en promedio anual lo que un científico de datos puede ganar en el perú son 112 mil soles esto obviamente sin contar beneficios sin contar tampoco todo lo que es prestaciones extra que te pueda dar la empresa por ahí y al extranjero el promedio anual de salario de un científico de datos es de 108 mil también aproximadamente esto basado en los estudios de labor estadística y aquí de michael page esto nos da un promedio mensual para ambos casos oscilando entre diez mil y once mil por ahí uno bueno en camperú en soles y otro también en dólares así que créanme que vale mucho la inversión y también aparte que te va a dar mucho conocimiento a nivel técnico y a nivel analítico bueno para ya andar en el tema de las herramientas las herramientas bueno acá tenemos una pregunta no no depende tanto del grado de senior más que todo quizás de la experiencia que vayas adquiriendo pero ojo que lo que estoy mostrando aquí solamente es un promedio obviamente que podáis llegar a un salario máximo o mayor o quizás también a comenzar con uno mínimo bueno ya para seguir les agradecería que dejen sus consultas en la cajita de preguntas para que no se pierdan en el chat y poder leerlas después tenemos acá el ciclo de tecnologías emergentes este es por carter en el 2023 esto más que todo es de acuerdo a las expectativas y el tiempo no en la primera es como el lanzamiento acá por ejemplo tenemos a chicos no que es desarrollo de la versión de sistemas de control de versiones de jeep tenemos también la parte de la guía casual no que es toda la identificación de causas y efectos y sistemas de recomendación como nació tenemos el el find ops no que ya viene todo lo que es una combinación del devs pero en todo lo que es el sector financiero luego esa curva va creciendo y entramos al tema de sas centrados en api oficinas de programas de código abierto machine learning entre otros y ya el pico de las expectativas en todo lo que es inteligencia artificial entra con todo lo que es la guía generativa y el foc y el enfoque nativo en la nube más que todo la guía generativa directamente y todo lo que son algoritmos y lo que son el foc en la nube dado que está por ejemplo el docker que son microservicios que se ofrecen para lanzarlo también el modelo directamente en la nube no este es un pequeño lamps games en todo lo que son herramientas y técnicas de inteligencia artificial quisiera que me dejen ahí por el chat cuál de todas estas herramientas quizás utilizan o han escuchado o quisieran andar si por ahí lo pueden poner sería genial quizás alguna ya trabajan directamente sus empresas o todavía no a ver los espero ah sure muy bien genial espero que se vean bien los íconos sí de los más conocidos a w s algún otro más jovel dice pamphys face gpt antropic muy bien bueno entre las más conocidas escala también entre las más conocidas hacemos una podemos hacer una clasificación de compute hardware que ahí obviamente está envidia eh dado los gpu que genera no de alto rendimiento también está amazon para la parte del cloud que literalmente se la lleva también en ese servicio tenemos las librerías más conocidas pytorch que también se trabaja mucho con esa tenemos tensor float nuevamente amazon haciéndose presente algunos de open source que también tenemos acá beta tenemos a amazon a google de los que no son tan conocidos quizás honey hives didmind que también son muy buenos algunos que bueno son de son close resorts que acá entra ya nvidia huawei que son más de empresas no y tenemos a otras también interactuando en la parte de observability que son human loop por ejemplo sensus no y algunos de governance security que ya vienen como robust intelligence credo combat no que también son muy buenas ahora haciendo un track ya de de las herramientas tenemos esta división de tres una evaluando más que todo la calidad donde destaca obviamente chat for out no chat gpt for out luego está clouder también en la parte de calidad como el mejor calificado luego en el tema de precios bueno clouder es un poco elevadito luego tenemos a chat gpt que también digamos que tiene un precio moderado y otros como con más o clouder que están por ahí no en el tema de velocidad los que destacan más son geminis lanma de beta y también clouder en esta parte entonces ahí tenemos un mapeo de todas las herramientas que podemos usar y obviamente esto va a depender de la técnica que tú estés queriendo llevar a cabo por ejemplo para un tema de training e infraestructura lo más recomendable sería por ejemplo un NVIDIA un AWS para todo lo que son pre-training o pre-entrenamiento que sí es proporcionar modelos pre-entrenados ahí podemos quizás destacar algunos como stability como que tengan esa parte de deploy para la inteligencia artificial y también tenemos el fine timing que permite que afinemos los modelos existentes para tareas específicas y estos son recursos de códigos abiertos acá por ejemplo hay herramientas como DeepMind que nos pueden servir muchísimo para todo lo que es el Reinforced Learning from Human Feedback tenemos ahí que es básicamente mejorar los modelos de IA basándose en la retroalimentación humana esto lo podemos ver un claro ejemplo en la parte de chat GPT cuando nos pide el feedback o también en otros modelos como Géminis luego tenemos la parte del deploy hosting que es más que todo para desplegar modelos pre-entrenados en la nube acá también bueno, es más que todo desplegar los modelos directamente en la nube algunas herramientas las tuvimos por aquí que son el Benthold y también el Mystic y la parte de observability que ya es rastrear y visualizar el rendimiento de los modelos a lo largo del tiempo que ahí también entran otros como weight que es muy conocido la parte de governance y security que va de la mano en todo lo que es el manejo o gestión de base de datos para proporcionar soluciones seguras más que todo y robustos acá podemos encontrar todo lo que es referente a la ciberseguridad algunos de estos ejemplos claros son los que ya mencionábamos antes protect IA por MLL que también son muy buenos ahora en los proyectos que más se usan esta parte de inteligencia artificial según lo que estaba averiguando en su mayoría el incremento o el potencial está todo en la parte de negocios seguido de la parte del transporte y logística retail y high state estos son algunos más que todo proyectos donde se ve que va a haber un incremento en todo lo que es el uso de inteligencia artificial para los proyectos el incremento podría oscilar en un 128% esto es un estimado de un plazo de 5 años por ahí si trabajan en alguno de estos sectores sería interesante poder ver justamente alguno de ellos adicional tenemos algunos proyectos que quisiera resaltar también tenemos la parte por ejemplo de implementación de data de governance de data governance security controls tenemos la parte de modernización de data architecture con nuevos conceptos de data mesh el data mesh que se está utilizando muchísimo para las empresas el primero es porque tienen una adopción más que todo de data moderna o de mejorar la escabilidad y flexibilidad de los grandes volúmenes de datos uno de los otros proyectos que se ve donde va a tener mayor participación en las empresas va a ser en la integración de inteligencia artificial en procesos empresariales así esto es porque se están integrando todos los procesos de negocio y lo que se busca es que se automaticen las tareas de estos procesos para mejorar la eficiencia y tener insights mucho más profundos en los datos tener ese tip que a veces las empresas nos piden pero que sea de una forma más fácil y segura de llevar tenemos el otro que es la habilitación de autoservicios de datos con productos de datos que es que las organizaciones creen productos de datos que permitan a los empleados acceder y analizar los datos automáticamente de manera autónoma y sin depender de un departamento de IT por detrás por ejemplo en mi empresa lo que se está llevando mucho es que estamos trabajando en data mesh o data marks que se puedan llevar a plataformas de código que no sean de código abierto sino de código cerrado pero que sean mucho más fáciles de trabajar o que sea un node code por ejemplo todo lo estamos llevando ahorita a Looker que no es necesario conocer digamos de SQL o de BigQuery sino que netamente cualquier persona ya sea hasta del equipo de negocio puede sacar y extraer la información que necesita o también inteligencia artificial para la formación de queries directamente luego tenemos por aquí la asignación de presupuesto para todo lo que es la formación de seguridad de datos junto con el manejo de los datos también entra a tallar el tema importante o más relevante que es la seguridad de cómo protegemos estos datos las empresas actualmente están destinando un presupuesto para que estas prácticas puedan ser mucho más seguras y minimizar los riesgos internos también se ve un auge en todo lo que es la construcción de programas más grandes para mejorar la privacidad de datos esto con ayuda de modelos que permitan robustez y garantizar la privacidad de los datos cumpliendo las regularizaciones y las normativas de cada país y esto obviamente con el fin de que podamos democratizar la data no solamente que sea el equipo de IT el que se encargue de esto sino que otros también puedan hacer uso de ella de la mejor forma bueno hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta en la cajita voy a estar leyéndolos pero espero que les haya gustado la presentación si tienen consultas agradecería que me las puedan dejar por ahí leer sí a ver acá estamos en la lámina anterior de un orden ahí si tienen preguntas lo vamos resolviendo llegó una pregunta profesora de julio cesare sierra no sé si lo llego a ver o si deseas se lo puedo leer como lo prefiero si me lo puedes leer por fa ok a ver permítame compartir alguno primero la de julio que fue la que primero había leído cuál es el proceso de modernizar un ministerio por ejemplo bueno bueno antes yo trabajé en un ministerio como primer paso podría ser la parte de democratizar la data ver qué data está de cara al usuario o el usuario quisiera tener mayor visibilidad me acuerdo que trabajé en varios proyectos de data con el ministerio de economía y finanzas hicimos un sistema donde la data estaba expuesta la data importante de proyectos data estadística que algunas empresas necesitaban y que estaba expuesta justamente en una página web que lanzó el ministerio hace ya como seis años creo que empezaría por eso ver qué data exactamente puede ser quizás pública anonimizada para lanzarse y que pueda formar parte del estudio estadístico que otras empresas puedan también sacar provecho hay otra consulta en este caso de Aldo Siu dice lo siguiente ¿cuáles serían las nuevas herramientas de guía que ves que son tendencia para implementar en los negocios fuera de las guías generativas? consideraría por ejemplo la parte de automatización de procesos robóticos dependiendo del sector donde trabajes esto es muy interesante por ejemplo si estás en el sector logístico la parte de RFIDs la parte de UIPAT se vería muchísimo también la parte de análisis predictivos o inteligencia artificial para la gestión de suministros va a depender mucho del sector donde estés pero son algunos de los que te podría mejorar que también van a ser tendencia Alejandro León agrega la consulta anterior y dice ¿y temas de IA para energía eléctrica? para energía eléctrica creo que lo que está mucho a demanda es la parte de la predicción de demanda energética crear modelos predictivos que te ayuden justamente a ver cuál es la demanda de energía que se va a necesitar para esto hay herramientas como Autogrid y GDigital que también te podrían servir para recopilar datos históricos y en base a eso crear tus modelos otra parte también es el mantenimiento predictivo de acuerdo también al área donde estés y la integración de energías renovables acá por ejemplo puedes ver algunas herramientas como Windforcecast o Solarcast también Anthony Portilla nos consulta ¿qué herramientas o buenas prácticas recomienda para usar IA como Whisper Chat GPT etc. dentro de una empresa y que no sea observado por ciberseguridad esa es una buena pregunta ahí te cuento un caso personal por ejemplo hace poco yo utilicé OpenAI para crear como un pequeño chatbot en mi empresa esto lo hice considerando porque la data de entrenamiento que iba a tener justamente este bot no era información confidencial de mi empresa pero sí el OpenAI era mucho más fácil y mucho más rápido al momento de contestar que el IA que tenía mi empresa entonces para mí fue mucho mejor trabajarlo en OpenAI que justamente en este IA lo que me permitió fue que también pueda adjuntar imágenes tú sabes que ahora en OpenAI puedes adjuntar imágenes y eso también es mucho más fácil hay otras inteligencias artificiales que todavía no tienen desplegada esta versión y lo que lo hace un poquito más complicado el uso yo te diría eso primero que veas que la data de entrenamiento sea información que pueda estar pública que no tenga información sensible o de PII y una vez con eso y si es posible con la autorización ya sea de líderes o jefes puedas construir tu modelo en base a eso creo que un buen uso sería la parte de ChatDpt o OpenAI porque es gratis y también obviamente es mucho más rápido así que también te recomendaría esa herramienta si quieres comenzar Julio Cesare nos vuelve a preguntar ¿cuáles herramientas o qué herramientas de IAS se están utilizando para para laboratorios químicos? Para laboratorios químicos bueno no he entrado a tallar mucho en el tema de laboratorios químicos porque no es exactamente los sectores donde he estado trabajando pero sí he leído algunos estudios que se basan básicamente en lo que es el descubrimiento de fármacos y diseños de moléculas algunas de las que he escuchado la verdad que son como rusas y no sé si lo estoy pronunciando bien pero es como estro danger algo así y otras que sí son en inglés que son el tip que espero que te pueda servir algo que también puedes aplicar ya sea aquí o en el extranjero es el análisis de datos con modelo predictivo que te va a servir muchísimo en todo lo que es gestión de datos químicos o la química computacional para simulaciones que también se está usando mucho en estudios en el extranjero bien muchas gracias a la profesora Jennifer Garate por contar contarnos y bueno responder en todo caso algunas de las consultas que han llegado por parte de nuestros participantes vamos a complementar con la información comercial en caso tengan ustedes algunas consultas más las pueden enviar por el chat y en un momento las vamos a seguir respondiendo si tenemos la posibilidad con la profesora mientras tanto permítame por favor compartir pantalla porque queremos complementar la presentación que de esta jornada con Miguel Oré del equipo comercial de DMC Perú a quien le damos la bienvenida para que nos brinde mayores detalles por supuesto sobre el máster de DMC Miguel bienvenido buenas noches podemos escucharte gracias Diego buenas noches buenas noches a todos querido público justamente bueno ya algunos me habrán conocido ya por medio de la información yo soy el asesor principal a cargo del máster internacional data science que va a celebrarse próximo este 29 de agosto del 2024 y bueno vamos a tener el horario de martes bueno 7 y media a 10 y media de la noche los días de frecuencia martes y jueves esta imagen se las he enviado a la gran mayoría de interesados la de la área ha visto justamente hay 6 puntos muy importantes dentro de de por qué deberían llevar nuestro máster justo ponemos uno por la parte de la plana docente internacional ya que contamos con docentes que trabajan en empresas líderes a nivel latinoamericano y ellos van a compartir todos sus conocimientos desde una visión global y van a profundizar todas las tendencias del mercado entonces esta planilla docente contiene ya profesionales de diversos países como ecuador perú ecuador colombia méxico argentina chile entre otros y bueno todos son provenientes de empresas líderes en la región y esto va a garantizar para todos ustedes una formación de alta calidad y relevancia internacional aquello luego de esto agregamos el mentoring one to one vamos a tener también sesiones personalizadas para cada uno de los alumnos por medio de mentores especializados en este caso cada uno se va a encargar de poder guiar a cada uno de los alumnos que participen en este máster para que puedan estar más relacionados con lo que están llevando con la práctica y pues a la vez puedan suplir un buen proyecto que se va a implementar en la parte del track uno de lo que sería data science y en la otra parte de lo que sería inteligencia artificial vemos ahora que también ofrecemos una cuáruple de certificación esta certificación bueno tres son emitidas por dmc la principal es justamente por culminar el máster internacional en data science y ya y tenemos dos subcertificados que son parte de la modulación de la especialización de machine learning por big data y la especialización en inteligencia artificial generativa y la última emitida por certiprof del cual van a brindar un examen en el máximo sello de certiprof para el tema de artificial intelligence el cual es el de tres estrellas es el nivel experto y puesto de hecho va a tener un gran peso en su currículum vitae vamos ahora a la parte que les comenté respecto a los proyectos estos va a estar en parte del data science master challenge uno va a ser en parte que se va a desarrollar el primer proyecto en el track uno que sería en la parte de ciencia de datos y el otro en inteligencia artificial y claro van a ser con datos reales data ya autorizada por dos empresas grandes aquí justamente hablamos de tienda pago y de cuna luego vemos a ver la parte de la metodología de mc esta metodología ya ha avanzado muchísimo de la anterior del cual ahora tenemos los tres pilares principales una analizar la parte es innovar y al final transformar del cual vamos a combinar un análisis avanzado creatividad y aplicación práctica para desarrollar soluciones disruptivas y vamos a preparar a los estudiantes para liderar la transformación digital en el ámbito empresarial y finalmente tenemos una jornada internacional en data y analytics es un evento diseñado para reunir a profesionales de distintos países a compartir sus conocimientos en el campo del data science y en analítica ahora vamos a la malla curricular como les comenté en el tema de los proyectos tenemos el track one el track two y aquí vamos a ver primero la parte de data team leadership del cual es una clase importante donde ustedes van a poder complementarse como un equipo no entendemos de que acá la mayoría que están ingresando tienen que a un perfil entre intermedio avanzado justamente van a perfilarse a ser ya líderes en el mercado y justamente van a valerse por sí mismos donde van a poder ya liderar proyectos de alta gama vemos de ahí la parte de estadística para ciencia y datos del cual es una parte muy importante también para tener una base como un científico de datos del cual tiene que tener una muy buena base de estadística para poder entender mejor el lenguaje de programación y poder llevar los algoritmos a otro nivel tenemos la parte web scrapping a storing es una parte también muy importante para el tema relacionado con la conmoción de todo lo que son los datos luego tenemos la parte de machine learning for big data de la cual ahí vamos a ver la parte en parte de cómo funciona la nube y en parte también con los proyectos relacionados con machine learning los modelos que se van a poder llevar a la nube parte de machine learning engineering etcétera tenemos ahora la parte de data science en business impact una parte un poco teórica del cual ahí van a ver qué tanto tiene el conocimiento de un líder dentro del campo de ciencia y datos qué tanto impacta el negocio es muy importante saberlo porque depende mucho qué tanto énfasis pueda tener cada profesional en este campo para poder llevar mejores soluciones mientras tenemos mejores soluciones vamos a tener una mejor rapidez en esta data y vamos a poder dar una mejor respuesta al mercado tenemos ahí el proyecto el primer el primer proyecto de data science del cual también con la mentoría y con la ayuda de los asesores que van a estar ahí van a tener ahí una manera más práctica de poder llevarlo del cual ahí la empresa donde va a estar a cargo con los datos reales es la empresa de tienda pago pasamos ahora a una parte importante también que se llama el storytelling a communication skills es muy importante que cada uno de estos profesionales en parte de habilidades blandas pues tengan un tema muy importante de storytelling de que puedan discernir el porqué y poder realizar todo el tema de poder enfocarse en comunicación y estrategia para un equipo pasamos ahora al track 2 del cual ahí tenemos la parte de cloud fundamentals la primera vez que quieren llevar parte de cloud para diversas nubes que las más usadas en data science que son AWS y Azure lo van a poder ver acá partes fundamentales o si bien un repaso para algunos que ya han realizado proyectos va a ser muy fundamental para poder ya llevar proyectos relacionados con deep learning o machine learning engineering etcétera que se va a ver justamente en la parte de acá de deep learning en cloud justamente se va a utilizar servicios de Azure van a ver también el tema de NLP en el lenguaje que también se utiliza también dentro de deep learning en el natural language processing vamos a ver la parte de blocks immersion y ML engineering fundamentals justamente de lo que hablamos de llevar estos modelos a la nube y bueno casi terminando la parte del large large model fine funding fundamentals ¿no? esto es el lenguaje que se va a utilizar justamente para ver el tema de inteligencia artificial finalmente bueno al igual que antes del proyecto de data science tenemos ahí la parte de inteligencia artificial ¿no? para el virtual conversion y el business impact del cual ahí vamos a ver qué tan importante es la estrategia con inteligencia artificial dentro de una gran corporación y finalmente tenemos el proyecto de inteligencia artificial del cual la empresa cuna se va a realizar a cargo con los datos y esto compendio a que ustedes puedan culminar estos dos proyectos y finalmente pues puedan tener su certificado por haber culminado totalmente el master internacional de tercera los docentes expertos que van a estar acá 100% confirmados bueno tenemos a la ponente a la señorita Jennifer Garate ella es senior integration engineer en mercado libre tenemos a Leslie Lugo que es analítica lead en Google tenemos a Pablo Mailekius que es head of governance dentro de data governance LATAM tenemos a Wun Choi que es head of advanced analytics en YAPE tenemos a Luis Quevas que es especialista en datos que trabaja en la Controlería General de Chile tenemos también a Jimmy Salazar lead data sciences en EAM en RIMAC a Daniela González que es directora académica en la derrama magisterial tenemos a Edwin Aldana que es científico un científico que trabaja en CONACYT y a Pablo Yepes que es Chief Data Scientist y Digital Transformation en el grupo futuro finalmente tenemos acá la oferta especial para todos los que están llegando a esta charla informativa también se brindó un precio de lanzamiento anteriormente pues ahora en esta ocasión estamos brindando un descuento un poco más fuerte del cual del precio regular de 14.990 estamos culminando para todos los allegados al precio de 9.743.50 y pues tenemos las facilidades de pago del cual podemos verla por transferencia regular por parte de nosotros como DMC o también podemos verlo en la parte con tarjeta de crédito tenemos ahí un convenio especial con BCP con BBVA y con Diners Club entonces dentro de ello ahí podemos realizar ahí también un link de pago especial para que este monto se divida en 6 cuotas sin interés alguno y esta promoción bueno está válida para las primeras personas que bueno justamente estarían aquí para llevarse en los contactos que estoy enviando ahorita mismo por medio del chat y ahí estoy viendo Marcos Barrera Marcos por favor si puedes comunícate conmigo ahí está mi link especial para poderte brindar el monto en dólares por favor ahora algo muy importante que no se ha mencionado y es muy importante es que este máster está muy especializado en el 80% de práctica es la idea de que cada uno pueda desarrollarse a cuestión de tener muchísimo nivel y pues al tener los conocimientos ya sólidos en Python en base de datos y pues que estén trabajando dentro de estas áreas de ciencia de datos etcétera puedan participar César Fuentes por favor también comuníquese conmigo ahí en el link de pago que estoy enviando perdón en el link de WhatsApp para que puedas este por favor ahí poderte brindar el precio en dólares y bueno eso sería todo muchas gracias por su atención espero ahí poder ahí recibir sus consultas para poderlos asesorar de la mejor manera muy buena la noche muchas gracias Miguel por la por brindarnos toda la información comercial respecto al máster internacional que ustedes están viendo en pantalla como lo había explicado muy bien Miguel está con una promoción especial del 35% de descuento y además la posibilidad también de realizar el pago con hasta seis cuotas sin intereses contando con las tarjetas BBVA BCP y Diners Club Miguel les había comentado además que tiene la posibilidad de ponerse en contacto con el equipo comercial revisando los datos de contacto que nos compartió en el chat y los voy a pasar a leer si es que les digamos les una manera más sencilla por esa forma para una atención personalizada métodos de pago activación de beneficios exclusivos facilidades procedimientos requisitos todo lo que deseen conocer pueden resolverlo con el equipo de asesores comerciales de DMC Perú en el caso de Miguel Oré el número es el 981 459 715 si nos están siguiendo desde otro país que no sea el Perú recuerden anteponer el código más 51 también tienen la opción de contactar a Miguel por correo miguel.ore arroba dmc.p o de una manera mucho más sencilla en el chat aparece el link que haciendo clic a ello les va a enviar los va a redirigir a una ventana de whatsapp donde van a poder compartir y resolver sus dudas de una manera mucho más directa con él el mismo caso es con Emi Bernardo su número el número en el caso de ella es 936 753 732 también aparece el link para que puedan ponerse en contacto con ella y de la misma forma su correo emi.bernardo arroba dmc.pe para todos los consultas adicionales que deseen realizarlas está por supuesto el equipo de dmc presto para resolver esas incógnitas que presenten cada uno de ustedes pues bien les agradecemos a cada uno por haberse sumado a esta charla informativa sobre el máster internacional de data science donde hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más gracias a la profesora jennifer garate quien nos acompañó en la presentación de hoy y a quien le agradecemos por supuesto por su presencia docente jennifer muchas gracias muchas gracias a todos por asistir y también por el espacio muchas gracias a la profesora jennifer garate a quien van a tener la opción de encontrar por supuesto dentro de este máster internacional también a miguel por brindarnos todo lo que corresponde a la información comercial y por supuesto ustedes quienes nos siguieron en la presentación de hoy les recordamos que pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales de dmc perú para que estén al tanto de las novedades que usualmente presentamos para ustedes para las distintas presentaciones o charlas informativas como las de esta jornada y que estén al tanto de cada una de estas que tengan una buena noche recuerden todos los detalles pueden encontrarlos todavía en el chat con el equipo comercial de dmc perú que tengan una buena noche nos estamos encontrando en una próxima presentación muchas gracias permiso